saludos amigos y bienvenido a otra aventura del pepino adventure hoy estoy con que con callaqueros románticos nuestros amigos y estamos disfrutando en gozalandia así que el vídeo de hoy va a ser un vídeo de aventura y de cómo son las facilidades aquí en gozalandia para que usted pueda venir a pepino y disfrutar de este hermoso lugar así que sigue nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal para que siga disfrutando web palet bueno muchachos y aquí esta gente está gozando a muchacho estamos gozando y estamos aquí en la silla en gozalandia esto está bien bonito algo nuevo que han hecho aquí para el disfruto de nosotros así que cuando venga hay una silla que puede tirarse a su foto y llevar su buen recuerdo o ahora por aquí está el restaurante y vamos a disfrutar a beber algo en este restaurante antes de bajar a la catarata así que estamos llegando por aquí el sitio está bien bonito la gente es muy amable y vamos por aquí miren cómo está esto gente miren qué hermoso esto es gozalandia estamos aquí en gozalandia san sebastián de la área de el restaurante tiene su barrito también así que aquí estamos romántico estamos gozando aquí hoy con nuestros amigos los románticos bueno amigos después de un frost de limonada vamos entonces en camino a la catarata así que por ahí vamos quiero grabar el camino para que usted vea como es el área aquí en gozalandia como se llena así que vamos por ahí para abajo esto es aquí algo nuevo como un wall walk estuvo hace mucho tiempo el huracán lo destruyó y volvieron a reconstruir y esa es la área de la charca que ellos tienen aquí que está bien bonito todo también que belleza debajo de ella está nadando con ella diferentes peces así que seguimos de aventura por abajo hacia gozalandia amigos cuando vengan aquí a san sebastián hagan una parada por aquí para que disfruten si tanto de el restaurante como de las diferentes cataratas que tenemos aquí en san sebastián estas son las escaleras bajamos por aquí pero seguimos bajando estamos en el campo yo quiero que toda persona que esté viendo este vídeo sepa que aquí en san sebastián gozalandia no hay ningún animal que sea venenoso y que nos haga daño así que pueden venir y disfrutar del área en confianza aquí el único animal que hace daño se llama ser humano que ensucia destruye pero nosotros hacemos la diferencia ok así que seguimos caminando vamos por aquí y vas a ver que tiene una acera esa cerita va a llegar a las diferentes cataratas ya que tenemos dos cataratas en gozalandia la gerencia de aquí de este lado los dueños del terreno que tiene en el restaurante hicieron esta vereda para que ustedes nos ensuces y pueda llegar a los diferentes cataratas así que cuando nos visiten disfruten de gozalandia Amigos, importante cuando vengan aquí Uno de los anuncios más importantes En la cual se debe de ver es Que no se debe saltar de la catarata Ahí han habido muchas muertes por gente que salta de la catarata Así que mantengan el río limpio No se permiten BBQ, bocinas, neveritas Se puede disfrutar pero sin hacer daño Bien, cuando llegamos aquí a esta área A mano izquierda hacia acá es la catarata principal Y a mano derecha es la catarata Que queda más lejos al área del estacionamiento Y es la que vamos a visitar primero Así que como les dije, estoy caminando por la acerita Para llegar hasta esa catarata Van a ver que en diferentes partes De este campo, de la área del río Lo están anunciando Peligro no saltar, no diving ¿Por qué? Porque han muerto tantas personas Brincando de el tope de la catarata Y mueren, mueren A algunos les sale bien Pero a otros se pueden resbalar Y hay muchas personas que han muerto Porque desconocen Porque desconocen O conociendo Se resbalan y mueren Así que por favor No salten Bueno, estoy grabando por aquí Para que vean los rígitos Que están entre medio de catarata y catarata Subiendo por la vereda Y al mismo tiempo que voy subiendo por la vereda Quiero que vean que hay muchos rígitos Bien bonitos Para disfrutar El que no desee ir a la catarata O verla Y después se regresa Y llega uno de esos rígitos La pasa brutal Hay muchos rígitos Que no necesariamente es la área de la catarata ¿Qué es lo que se va a hacer? amigos esta es la área un poquito más difícil que tiene varios escaloncitos para llegar a la catarata la que está más distante tiene bastantes escalones pero lo bueno es que no hay fango es concreto y se puede llegar fácilmente cuando yo era niño que yo venía a esta catarata pues no había ningún tipo de concreto no había camino así que había que ir por el monte cada vez que llovía había un fangal brutal pero por lo menos ahora mire ahí concreto y se puede llegar la caminata es buena son alrededor de ocho minutos caminando y van a disfrutar de la catarata estoy aquí con mi esposa melissa y contentos de traer a nuestros amigos así es una caminata buena como ocho minutos más o menos del área del parking aquí pero vale la pena así que visite su isla visite tan sebastián del pepino para que disfrute de nuestras naturalezas dentro de maravillas naturales así que seguimos por aquí caminando gente y miren qué bonito esto en el medio del bosque como esa catarata cae y la gente viene a disfrutar la guau vengo muchas veces y cada vez que vengo igualmente me impresionó me encanta miren por aquí cuando estén en esta área y empieza a llover es hora de salir recoger y sin irse porque porque puede bajar una corriente y se puede pueden quedarse atancados atorados en el área o por perder su vida así que están anunciados importante gente no saltar de las piedras de los sitios altos que puede ser peligroso aunque aquí hay una soga y la gente se tira de la soga pero es menos peligroso que brincar de la catarata como antes se hacía pero miren qué hermoso la gente está disfrutando de el pepino esta es la vía más difícil una vez llega la catarata de bajar pero te puede aguantar de las raíces que están ahí a los lados y bajar poco a poco para que no tengas problemas vamos a ayudarte de la catarata y y ¡Gracias! 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 Bueno y estoy caminando en donde vamos a estar para pasar el día esta es la parte de arriba de la catarata principal allá abajo nosotros vamos a estar aquí en un jacuzzi natural en un jacuzzi natural bien híbrido así que por aquí vamos cuando caminen por esta área tengan mucho cuidado que esto resbala que hay limos y estamos por aquí caminando para que usted vea los diferentes sitios que pueden disfrutar aquí en San Sebastián hoy en Gonzalandia este es el jacuzzi natural que papá Dios nos nos da para que podamos disfrutar miren miren que chulería el jacuzzi natural de aquí de Gozalandia miren como se viene esto pero la ventaja que tenemos es que la mayoría de las personas coge para las cataratas nosotros venimos a disfrutar en paz armonía y en amistad así que este es el sitio esto está hermoso 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 gente miren que belleza jacuzzi natural bueno para los muchachos de los románticos las muchachitas aquí eso es aquí hemos pasado más de una hora disfrutando del jacuzzi gente los muchachos están aquí miren lo bonito de Gozalandia no solamente son las cascadas la gente hay áreas bien bonitas que se pueden disfrutar y no tienen que estar en las cascadas las cascadas se llenan apenas hay espacio para nadar así que estas cositas entre medio de cascada 1 y cascada 2 son excelentes para pasarla bien hay diferentes ríos por aquí donde se puede disfrutar miren el agua que bonita está desde el pepino disfrutando en Gozalandia el jacuzzi el jacuzzi el jacuzzi el jacuzzi aquí es la parte del mirador donde se puede observar la catarata esta es la primera catarata donde llegas al parking en estacionamiento ahí directamente tienen acceso a esta catarata y los voy a llevar a las escaleras que llegan allá pero tienen este esta plataforma en madera donde de aquí se puede observar también pero vamos a bajar para que vean como se llega allá ok estas son las escaleras que nos van a llevar a la catarata principal vamos a ir para abajo gente con mucho cuidadito cuando vengan por aquí ya que las escaleras se mojan y se ponen resbalos por aquí vean que bonito se ve allá abajo seguimos bajando las escaleras para que sepan la distancia más o menos que hay y puedan ver lo que tienen que atravesar para que sepan llegar a gozalandia aquí en san sebastián aquí a mitad hay una área donde puedes tirar te fotos y miren la belleza de nuestro pueblo del pepino así que nosotros hoy del pepino adventure estamos contentos de compartir este videito contigo esto es gozalandia en san sebastián del pepino lo 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 y Esto es Gozalandia, familia. Tanto abajo, se ocupa abajo. Viene gente de toda la isla, muchos turistas aquí. El sitio es bien bonito. Y miren qué chévere. Esto es Gozalandia, gente. Pepino. Estamos disfrutando aquí de un día excelente en San Sebastián, Gozalandia. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, me despido de este video, así que espero que lo hayan disfrutado. Esto es Gozalandia en San Sebastián. Pueden venir a disfrutar aquí cuando desee. Hay muchos sitios bonitos aquí en Pepino. Esto es uno de ellos. Suscríbanse a nuestro canal para que sigan viendo nuestra aventura. Y gracias por su apoyo. ¡Weepale! ¡Gracias! ¡Woo!